Cerca del mar 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 Se están divirtiendo la gente, a mí que me guste el ambiente, me voy para allá Se están divirtiendo la gente, a mí que me guste el ambiente, me voy para allá De Belén en Callejón, de Belén en Callejón, hay en San Isidro una peña Lo que a cualquiera le enseñan, a bailar el guan guan go Oye, habla lindo Se están divirtiendo la gente, a mí que me guste el ambiente, me voy para allá Se están divirtiendo la gente, a mí que me guste el ambiente, me voy para allá Cuido, Belasco es un callejón, con historia y tradición Belasco es mi callejón, callejón de los rumberos, que río mi guaguaco Belasco es mi callejón, aquí tú puedes encontrar, todo lo que necesitas Belasco es mi callejón, hay una clave y un cajón, y para bailar una muchacha bonita Belasco es mi callejón, hay en Callejón de los rumberos, que tiene tradición Belasco es mi callejón, no me gusta a mí Belasco, ese bonito guaguaco Belasco es mi callejón, hay callejón de los rumberos, callejón con tradición Belasco es mi callejón, el arco tiene fama, tiene un mendón Belasco es mi callejón, en la historia de los rumberos, el arco es un callejón yo no tengo culpa, ya la rumba se formó, oye grimpero que mira se formó yo no tengo culpa, ya la rumba se formó, ay cuando suena la clave, cuando suena mi cajón yo no tengo culpa, ya la rumba se formó, el callejón de los rumberos, que río este guaguaco yo no tengo culpa, ya la rumba se formó, ay yo me voy pa' la madama, a poner rumbo yo no tengo culpa, ya la rumba se formó, en el solar de la California, en el déjame también yo no tengo culpa, ya la rumba se formó, ay yo no tengo la culpa, que la rumba se formó yo no tengo culpa, ya la rumba se formó, y ahora te lo dicen que mi este rico guaguaco yo no tengo culpa, ella no vino y lo dijo yo, yo no tengo culpa, ay que me llame pa' cantar yo no tengo culpa, ay este rico guaguaco yo no tengo culpa, ay pregúntale a Roma, yo no tengo culpa, que rumba en la perito y al bojo yo no tengo culpa, ay a Dani y a Caridad, yo no tengo culpa, ay Uruén y a Amadito y a Guadito yo no tengo culpa, ay a Jando pregúntale también, yo no tengo culpa, que yo no tengo la culpa señores yo no tengo culpa, que me llame pa' cantar el guaguaco yo no tengo culpa, ay pregúntale a Petrona, yo no tengo culpa, y cuando llego como se pone la rumba yo no tengo culpa, ya la rumba se formó rumba, tú quieres, rumba te voy a dar yo no tengo culpa, yo no tengo culpa, yo no tengo culpa, ya la rumba se formó rumba, tú quieres rumba, tú quieres, 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 rumba, tú quieres